Puede ser que llegue el día, que de tanto celebrar, solo queden las cenizas esparcidas por el mar. Si al caer la noche no hay estrellas para mí. Despiértame cuando te vayas, pellizcame en el corazón, no dejes que siga durmiendo si este sueño se acabó. No quiero ver por la mañana que el sol no sale por los dos, despiértame cuando te vayas para decirte adiós. Si te vas o te lleves nada, ni los domingos de sofá, que los recuerdos son ligeros y que hay de la nostalgia que pesa al respirar. Si al caer la noche no hay estrellas para mí. Despiértame cuando te vayas, pellizcame en el corazón, no dejes que siga durmiendo si este sueño se acabó. No quiero ver por la mañana que el sol no sale por los dos, despiértame cuando te vayas para decirte adiós. Recuerda que una mirada también habla sin decir nada, también el silencio sabe escuchar. Recuerda que cada momento que tú y yo vivimos fue eterno, que el tiempo no cura si tú no estás, si tú no estás. Despiértame cuando te vayas, pellizcame en el corazón, no dejes que siga durmiendo si este sueño se acabó. No quiero ver por la mañana que el sol no sale por los dos, despiértame cuando te vayas para decirte adiós. Para decirte adiós.